Aprovechando que voy a comprar unas cositas en este momento, estoy grabando con la cámara frontal, gran angular del Moto G100. Así es, para que ustedes se den una idea, ¿no? Por ejemplo, si querían ver una grabación de este móvil con su cámara frontal, gran angular, por si desean, por ejemplo, subir muchas historias a su Instagram y ese tipo de cositas, pues yo creo que esto puede ser una buena referencia y con esto se pueden dar una buena idea de, pues, qué tal graba, ¿no? Vamos a seguir caminando por aquí, por ejemplo, para que también se logre apreciar el audio, porque también cabe mencionar que este móvil Moto G100 tiene dos cámaras frontales, una que es la de relación normal y la otra que es la de gran angular con la que estoy grabando en este momento. Entonces, también decidí grabarlo de esta manera vertical, principalmente para eso, para lo que ya mencioné, para las personas que gusten subir sus historias de Instagram y ese tipo de cosas, pues vean nada más, ahí para que se vea un poquito del rango dinámico, a ver qué tal se ve y todo. Este video lo voy a subir tal cual, o sea, sí, tal cual, no le voy a agregar ningún tipo de edición ni nada, entonces viene así, tal cual, tal cual. ¿Ustedes cómo lo ven? También el audio, ahí lo van checando. Y manténganse atentos, por supuesto, denle un hermoso like a este video y también suscríbanse, porque voy a estar subiendo más videos acerca de este Moto G100, de sus cámaras y de todas estas cosas, pero yo creo que con esta es una muy buena referencia. Ahí, por ejemplo, estoy a contraluz y el rango dinámico me agrada, o sea, se ve muy bien. Entonces, chequen nada más, chequen nada más. Nice, nice, nice. Nice, nice.